uno de los directores más importantes del siglo 20 con una gran capacidad de producción hizo muchísimas obras más de 70 muy innovadoras que lo llevaron a ser uno de los teatreros más influyentes del teatro contemporáneo estamos hablando de peter bruc en su libro la calidad de la misericordia cuenta una anécdota de cuando hizo un viaje por italia y fue a verona se le dio por seguir un grupo de turistas que iban con un guía y les mostraba los monumentos de la ciudad el centro del relato del guía eran rome y julieta acá vivían los montescos acá los capuletos acá se conocieron acá murieron en un momento peter bruc se acerca al guía y le dice disculpe usted sabe que rome y julieta nunca existieron verdad que son personajes de ficción y el guía le responde aquí en verona creemos que el que nunca existió fue william shakespeare excelente peter bruc cuenta esta anécdota para imitar a la reflexión de qué hablamos cuando hablamos de shakespeare no lo responde en este libro pero yo creo que peter bruc responde con su práctica renovar y a la vez sostener una práctica que se propuso desde sus comienzos como director a los 20 y pico ya dirigió la royal opera house de londres pensemos adaptó a beckett jehov genet javi dostoyeski shakespeare que fue una de las constantes en su trayectoria a través de varios montajes de hecho fue director nada menos que de la royal shakespeare company pero peter bruc no solamente es un director él siempre reflexionó sobre el hecho teatral buscando un espacio sagrado bueno justo esas dos palabras espacio y sagrado son esenciales para peter bruc de hecho la primera parte de su libro el espacio vacío que ya pone la palabra espacio en el título empieza así puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo un hombre camina por ese espacio vacío mientras otro lo observa y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral la conclusión para bruc es que el teatro involucra cuerpos que se mueven en un espacio vacío esto escrito en los años 60 pero defendido con su práctica escénica la última parte de su carrera hace una versión del teatro cada vez más reducida a veces poniendo simplemente una alfombra grande para delimitar el espacio del juego él dice que en el teatro sagrado la conexión entre el actor y el espectador es como la de un sacerdote y un creyente donde el sacerdote representa un ritual para él mismo y para los demás y ahí está la relación entre estos dos conceptos importantes de espacio y sagrado recordemos esto desde siempre todas las tribus tuvieron la necesidad de agradecer y pedir por su cultivo por sus animales por lo que sea y lo hacían con rituales que después se fueron transformando en festividades bueno esos rituales necesitaban de un espacio donde hacerse y ese espacio no era un espacio así nomás era un espacio sagrado y bueno el teatro griego nace de esas festividades y guarda también ese espacio sagrado no sólo los griegos también los japoneses con el teatro no el damas el drama san cristo incluso en las formas cómicas donde esa comedia teatral en un espacio protegido permitido por las autoridades donde podían aparecer todo tipo de tabús ridiculizar y para odiar a la sociedad porque para que por medio de la risa el público siente una liberación bueno me fui por las ramas pero esa idea está detrás de lo que peter brooke llama sagrado de hecho en su libro hay un capítulo del teatro sagrado que habla de que el teatro sagrado fue cambiando a través de las épocas y que cambia para mal porque por ejemplo después de la guerra había un teatro romántico que era como una vía de escape para recordar cómo podía ser la vida y así por distintas razones el teatro va cambiando poco a poco hasta que en un momento olvidamos cómo fue una vez entonces el teatro sagrado busca ser visible lo invisible a través de emociones y rituales pero bueno peter brooke no sólo colocó una mirada en asuntos antiguos su curiosidad siempre motivó motivó su búsqueda algo que marcó su trayectoria que pasó por distintas fases vamos a tomar tres momentos primero el teatro de las imágenes que arranca cuando él tenía 20 años en 1945 donde peter brooke dirige todo tipo de obras desde un shakespeare a autores contemporáneos lo que tenían en común las obras eran las puestas en escena un despliegue estético de luces en escenografía tres o digamos que pone en foco el espectáculo lo espectacular después el teatro de la perturbación acá ya estamos en los años 60 y peter brooke empieza a investigar sobre el trabajo del actor algo que lo lleva de alguna forma alejarse del planteo anterior que era más sobre lo espectacular todas esas investigaciones aparecen en el espacio vacío su libro de 1968 y acá hay que hacer un paréntesis y acercar a peter brooke con grotowski otro grande que de alguna manera iba por el mismo camino ese mismo año 1968 grotowski publica hacia un teatro pobre y esos dos libros tienen mucho en común un teatro que va a lo esencial algo que los une de hecho ellos dos fueron bastante amigos y los dos mostraron una mirada abierta que permitía entrar en su teatro otras artes como el tai chi y la acrobacia el teatro no el catacali y también está abierto a probar otros espacios tercero esta curiosidad lo lleva a el teatro inmediato una época donde actúan no sólo en salas de teatro sino también en calle hospitales en cafés recordemos que ya no interesaba tanto el tema de las luces escenografía vestuario etcétera sino que iba más a la esencia en los 70 participa de un taller de sean luis barro que le permitió trabajar con actores de distintas culturas algo que le impactó mucho y ese encuentro fue crucial porque decidió mudarse a parís dando un giro radical a su vida al instalarse en el edificio que le cede el gobierno francés para levantar el teatro de lube du nord y creando el cirt centro internacional de investigación teatral un centro que se llenó de actores de todo el mundo que van a aprender del maestro y a formar parte de sus montajes a peter brooke le interesa que sea así con gente de distintos lugares porque opina que vengamos de donde vengamos todos llevamos una especie de manierismo superficial que sería algo así como un disfraz que nos representa que representa la cultura a la que pertenecemos pero que no muestra nuestra verdadera identidad brooke va a buscar entonces cómo desprendernos de esos rasgos y bajo ese concepto a partir de ahí empieza a hacer todas sus obras desde su espacio en parís y después saliendo de gira por todo el mundo que sería un cuarto momento además de esos tres anteriores el trabajo de peter brooke destacan dos conceptos que son bastante fundamentales en su teatro y que tienen que ver con el entrenamiento actoral la transparencia y la integración del interno y lo externo transparencia esto es algo que siempre buscó peter brooke que sería un estado de apertura físico emocional mental que permite al actor comunicarse con el público de una forma viva porque peter brooke no creía que había que construir un personaje sino todo lo contrario vaciarse solamente si el actor profundiza en la parte humana lo esencial conectará con el espectador él dice en el espacio vacío la preparación de un personaje es exactamente lo opuesto a construirlo es a construirlo es demolerlo quitar ladrillo a ladrillo todo lo que constituye la musculatura del actor las ideas e inhibiciones que se interponen entre él y su papel hasta que un día como una poderosa ráfaga de aire fresco el personaje invade todos sus poros hermoso otro concepto es el de la revelación entre lo externo y lo externo donde dice que los impulsos internos del actor tienen que tener que ver con las formas externas y viceversa el actor debe tener la sensibilidad para dejarse influir por los estímulos externos con los que se relaciona por ejemplo el resto de los actores y el público él dice que si un espectador no se siente atraído por la obra lo expresa avisa con su lenguaje corporal se comunica con los actores y claro cuando ves a uno del público que está inquieto y se mueve se rasca le dice algo al de al lado de la butaca conscientemente le mande un recadito al actor me estoy aburriendo como decía stanislaski que el peor enemigo es un actor es el la tos que acompaña al bostezo que es la muestra de que ese público no entró en la convención y que el actor puede esforzarse para recuperar su atención pero si está en escena y no es un profesional completo al menos se va a dar por vencido haciendo que la obra sea una pesadilla para él y para todos sus actores o los compañeros la tos y el bostezo es lo peor porque no es una tos de catarro es la tos del aburrimiento el bostezo bueno el éveres del aburrimiento incluso el espectador se puede llegar a dormir y con razón se aburre pero para que esto no pase para que no se aburra el actor tiene que conectar con el espectador y a la vez con su propio instinto sobre esto reflexión especialmente en uno de los capítulos del espacio vacío porque el libro lo divide en cuatro categorías el teatro mortal el teatro sagrado el teatro inmediato y el teatro tosco realidad este último teatro tosco es la traducción de los libros en español en original en inglés es de rock theater que a mí me gusta más yo no lo hubiese traducido como tosco quizás no sé crudo o algo así pero bueno en esta parte del teatro tosco hace una diferencia en el teatro en escenarios formales y tradicionales y el teatro que se hace en un entorno más informal digamos un oficial por ejemplo en una plaza o en la calle esto es el que sería el teatro tosco más libre más fiel al espíritu de la gente más primitivo con más energía más instintivo la energía de la comedia inicialmente el cirque investigó esta idea del teatro tosco con una creación que llamaron de carpet show un espectáculo que tenía solamente una alfombra que era para marcar el espacio escénico el resto los personajes la narración las acciones improvisaban o se convenían un poco antes de cada función estas condiciones tan básicas y tan puras el actor se ve obligado a desarrollar su instinto pero ojo todos estos conceptos sirven de guía para marcar un camino del actor pero no hay que verlos como elementos de una metodología peter bruc no plantea un sistema para la formación de actores más que nada por su forma de hacer teatro porque él tiene unos valores que son humanidad inmediatez viveza que fracasarían al imponer un método sería mecánico y él justamente va hacia otro lado hacia una esencia viva del teatro ese es bruc el de la transparencia el de la presencia en el teatro sagrado en el teatro físico el de el teatro tosco el del espacio vacío peter bruc c un luego cunotenta 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 Gracias.